Hoy vamos a preparar unas tortitas de papa que quedan deliciosas, esponjaditas, muy ricas, fáciles de preparar. Únicamente necesitamos un kilo de papas, 200 gramos de queso cotija rallado, 6 claras de huevo y lo que vamos a hacer es poner a cocer las papas. Una vez que las tengamos ya cocidas, las vamos a pelar, las vamos a aplastar y vamos a revolver con los demás ingredientes para después llevarlas al sartén. Aquí lo estamos aplastando muy bien las papas y vamos a revolver con los demás ingredientes. Vamos a poner el queso y las claritas de huevo y vamos a mezclar todo muy bien. Si ves que está un poco seco, le puedes añadir una clara más. Y aquí ya lo tenemos listo, lo vamos a llevarlo al sartén. No necesitamos tortearlo, lo vamos a vaciar con la cuchara. Ya tenemos aquí el sartén con el aceite bien caliente y vamos a ir haciendo las tortitas con la cuchara. Me parecía no es necesario que las tortees con la mano. Así es muy fácil de prepararlas. Es importante que el aceite esté muy caliente para que se doren mucho mejor y no absorban tanto aceite. Las tortes del tamaño que tú quieras, vas a ver que te van a quedar muy ricas. No le vas a poner sal puesto que el queso ya es salado. Entonces no necesitas ponerlas. Las puedes acompañar con una ensalada, con una pechuga asada, con un pico de gallo. Vamos a esperar a que se doren y las vamos a voltear. Ya están doraditas por un lado, así que vamos a voltearlas. Ya las tenemos doraditas por los dos lados y las vamos a colocar en un plato con una servilleta para que absorba, para que absorba la grasa. Y aquí ya las tenemos listas. Quedan muy ricas. Las puedes acompañar con un pico de gallo, con una ensalada, con una pechuga asada, o disfrutarlas así solitas. Sé que te van a encantar. Espero te haya gustado este video, que lo compartas. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y a que me regales un like. Muchas gracias por haber visto el video y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!